¡Y Marú! La turbulenta en la ciega ongurla y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de los Reyes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas de río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas de río Y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella, mientras voy badeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de los Reyes, no nos abandones. Y en los espineles déjanos tus dones. Aguas de río Aguas de río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas de río viejo, aguas de río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas de río